Hola gente, en este vídeo les traigo el resumen del libro, El Poder de las Palabras. Comencemos. El libro El Poder de las Palabras de Mariano Sigman aborda del tema del lenguaje y su impacto en nuestras vidas. Sigman, un neurocientífico argentino, explora cómo las palabras pueden influir en nuestro pensamiento, emociones, relaciones y decisiones. El libro está dividido en tres partes, la primera parte se centra en la relación entre el lenguaje y el cerebro, la segunda parte explora cómo las palabras afectan nuestras emociones y relaciones, y la tercera parte examina cómo las palabras pueden influir en la toma de decisiones y en la construcción de la realidad. En la primera parte del libro, Sigman explica cómo el lenguaje está estrechamente relacionado con el cerebro y cómo la comprensión del lenguaje es fundamental para el pensamiento humano. Examina cómo los bebés aprenden el lenguaje y cómo se desarrolla el cerebro para procesar y comprender el lenguaje. También explora cómo la falta de exposición al lenguaje puede afectar negativamente el desarrollo del cerebro. En la segunda parte del libro, Sigman se centra en cómo las palabras pueden afectar nuestras emociones y relaciones. Examina cómo el lenguaje puede ser utilizado para construir y mantener relaciones positivas y cómo el lenguaje puede ser utilizado para manipular y controlar a otros. Sigman explora el poder de las palabras para crear emociones, y cómo el lenguaje puede ser utilizado para sanar o herir a otros. También examina cómo el lenguaje puede ser utilizado para resolver conflictos y construir la paz. En la tercera parte del libro, Sigman se centra en cómo las palabras pueden influir en la toma de decisiones y en la construcción de la realidad. examina cómo el lenguaje puede ser utilizado para influir en nuestras creencias y cómo el lenguaje puede ser utilizado para engañarnos. Sigman explora cómo la narrativa y la construcción de historias pueden afectar la forma en que interpretamos y recordamos los eventos, y cómo el lenguaje puede ser utilizado para crear realidades alternativas. También explora cómo las palabras pueden ser utilizadas para cambiar nuestra percepción del tiempo y la experiencia temporal. A lo largo del libro, Sigman utiliza ejemplos de la vida real y estudios de investigación para ilustrar sus puntos. También ofrece sugerencias prácticas para mejorar nuestras habilidades lingüísticas y nuestra comprensión del lenguaje. En conclusión, El Poder de las Palabras es un libro fascinante e informativo que explora cómo el lenguaje puede influir en cada aspecto de nuestras vidas. Sigman presenta una visión profunda y reflexiva del lenguaje y su impacto en el pensamiento, las emociones, las relaciones y la toma de decisiones. Este libro es una lectura esencial para cualquier persona interesada en el poder del lenguaje y su impacto en nuestras vidas cotidianas. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera, nos vemos en el próximo video, un saludo.